Vamos a coger un verbo, go, y vamos a poner up, go up, ya tenemos el verbo subir, sube la calle, go up the street, sube la calle corriendo, run up the street, caminando, walk up the street, ahora queremos subir hasta un lugar, sube a la oficina, s-a es to, go up to the office, el agua me llegó hasta el cuello, como el agua viene hacia mí, no es go, scum, the water came up to my neck, un día yo subo a la parte de arriba de un centro comercial, a la planta de arriba, I go up to the top floor of a shopping center, cuando llego arriba, veo a un amigo mío, y me acerco a él, I go up to him, pero no me has dicho que go up era para subir y la planta es completamente plana, up to también significa acercarse a, yo me acerco a él, I go up to him, caminando, I walk up to him, me acerco y le digo cómo le va la vida, what have you been up to, what have you been up to, y él me pregunta lo mismo, y le digo que estoy barajando si aceptar un trabajo o no, porque no me veo que estoy a la altura del trabajo, I am not up to the job, y también le digo que ayer, en un reto, conseguí comerme hasta 10 hamburguesas, I managed to eat up to 10 hamburgers, pero que ahora no me siento muy bien, y me pregunta, esta tarde te ves capaz con energías de salir a correr, are you up to going for a run, y le digo no me veo capaz de salir a correr, I am not up to going for a run, o I am not feeling up to going for a run, entonces escuchamos ruidos dentro de la tienda, y me dice, me voy adentro que creo que mis hijos están tramando algo, I think my children are up to something, y le digo, que están tramando, what are they up to, y me dice, no lo sé, pero no están tramando nada bueno, I don't know, but they are up to no good, y antes de que se vaya, le digo, si le apetece, salir a tomar algo la semana que viene, are you up for a drink next week? Espero que os haya gustado este vídeo, hay un significado de up to que lo he dejado para el final, es el más importante, que es, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad hacer la cama, it's up to you to make the bed. Si os ha gustado el vídeo y habéis aprendido mucho, dadle like para que le llegue a más gente, y nos vemos en el siguiente.